En los jueces del concurso de cuento ya han nominado al ganador. Y estoy aquí para darle la noticia a la ganadora del concurso. Y la ganadora es... Natalia Castro, con su cuento Mi vida entre aquí y allá. Muchas felicidades, Natalia. No puedo creer. Bueno, quien quiera leer el cuento ya está publicado en la página de la escuela. Además, hay varias copias disponibles en la dirección. Natalia, por favor, acompáñame que los jueces quieren conocerte. Sí, claro. Muchas felicidades, Natalia. Me da mucho gusto por ti. Ay, esto no hubiera sido posible sin tu ayuda. Bueno, vámonos, vámonos. Que nos esperan la dirección. Con permiso, muchachos. Fede, ¿traes tu tablero? Claro. Es que quiero leer el cuento de Natalia. No me cabe duda que eres la mejor maestra del mundo, ¿eh? ¿Cómo le hiciste para que Natalia ganara el concurso? No me cabe la cabeza. Yo solo le doy unos consejos. El mérito es de ella. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pones esa cara? Natalia me armó mi cuento. No, este es mi cuento. Yo escribí este cuento. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Todavía no me lo creo. O sea, la próxima semana es la ceremonia de premiación y en el verano me voy a escoger. Ligia, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes ser tan cínica? Yo no perdí mi cuento, me lo robaste, por eso desapareció de mi computadora. Eres un asco. No sé de qué me estás hablando. Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. ¿Qué creíste? ¿Que no me iba a dar cuenta? ¿Que por cambiarle el título no me iba a enterar? Ligia, yo no me robé tu cuento. Lamento muchísimo que no hayas llegado al concurso, pero no es mi problema. ¿Y sabes qué? Discúlpame, estoy ocupada. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué loca! ¡Ya quietas! ¿Qué pasa? Que ella me robó el cuento. El cuento que ganó no lo escribió Natalia, lo escribí yo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? O sea, yo fui tu alumna. Yo escribí mi cuento, no es mi culpa que te hubieras perdido el tuyo. No, es que no lo perdí, me lo robaste y lo sabes, ladrona. Bueno, ya. Basta. Ligia, a la dirección. Vamos a la dirección. La acusación que estás haciendo es muy grave. Sí, lo tengo clarísimo. Robar es grave, plagiar es grave y mentir es grave y Natalia es culpable de las tres. ¿Tienes alguna prueba de que lo que dices es cierto? ¿Alguien leyó tu cuento? ¿O tienes alguna copia impresa del mismo? No, no. Desafortunadamente solamente tengo mi palabra. Pero usted me conoce y conoce a Natalia y sabe perfectamente que ella me escribe. ¿Y es verdad que le diste clases? Sí, y su cuento era espantoso. Mira, Ligia, no estás haciendo las cosas bien. Solamente me estoy defendiendo. Voy a tratar esto con el jurado del concurso. ¿En serio? Sí, pero esto no significa nada, solo que lo vamos a hablar. Por lo pronto está suspendida dos días. ¿Suspendida? Y agradece que no es más tiempo. Tú no puedes estar golpeando a la gente. Pero señor director, ¿quién no se vale? No me digas nada si no quieres que las cosas se empeoren. Yo voy a hablar con tu mamá de lo sucedido. Con permiso. Pásale. Esta niña. ¿Es que cómo pudo ser tan vil? ¿De verdad que esa tipa es de lo peor? Ah, ya sé. Yo nunca le creí a esa tipa. Todavía que le hizo asqueroso cuento. Le di mil consejos, se robó el mío. Es que de verdad, no lo puedo creer, no me lo esperaba. Aquí están los capuchinos. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué traes esa cara? ¿Qué pasó? Ligia está enojada. Es que no, no estoy enojada, estoy furiosa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues es que su supuesta alumna le robó el cuento. ¿Cómo? ¿La que estaba aquí contigo el otro día? Sí, ella. Pero, qué mala onda. ¿Cómo hizo eso? Pues agarró mi computadora, recopió el cuento, borró todo. Yo ya no pude concursar y me di cuenta cuando leí el cuento porque además ganó. Hijo, no, qué mala onda, ¿eh? No, no, es que tengo ganas de volvérmela a agarrar a golpes porque ya lo hice, pero me suspendieron. No, es que por eso, dice el dicho. La venganza es un plato que se come frío. ¿Qué quiere decir eso? A ver, a ver, a ver. ¿De quién se quieren vengar? Don Tomás, qué bueno que ya está aquí. Mire, ellos dos son mis amigos. Él es Federico. Ah, mucho gusto, mucho gusto. Y ella es Ligia, muy talentosa. Y es escritora, aparte. ¿Escritora? Sí, mucho gusto, don Tomás. Marieta nos ha dicho que conoce muchos dichos. Algunos, no todos. Mire, don Tomás, Ligia está muy enojada porque, pues, una chava le robó su cuento con el que iba a concursar. Y para acabar la de amolar, la que se lo robó, ganó. Por eso se quiere vengar. Ah, la venganza es complicada. Solo trae problemas, dolor. Y no te lleva lejos. Bueno, pues, eso depende, ¿eh? Pero, de todos modos, yo ya les dije el dicho que me dijo. La venganza es un plato que se come frío. Pero, ¿y eso qué significa? Eso quiere decir que quien quiere vengarse está lleno de rabia, de dolor, de sentimientos muy negativos y encendidos. Y si lo hace cuando está así, probablemente va a salir perjudicado. O sea, el dicho dice que para vengarse hay que tener cabeza fría. Uy, no, don Tomás, no. En este momento no me acaban de suspender de la escuela. Bueno, si quieres mi opinión, la venganza es un sentimiento complejo. Y la mayoría de las veces perjudica tanto al que la ejecuta como al que la recibe. ¿Me expliqué, verdad? Sí. Nunca es bueno dejar que crezca el odio o la venganza dentro de uno. Son sentimientos negativos. Y dañan mucho a quien lo siente. ¿Cómo te fue? Ay, bien. Me fue bien. Qué tipa tan loca se me aventó como una fiera. Pues no fue para menos. O sea, además de todo la vas a defender. Te pasaste de mala onda. ¿Sabes qué? Solamente te voy a decir una cosa. Pobre de ti si dices algo, ¿eh? Ah, me estás amenazando. Tómalo como quieras, pero... Sé un montón de cosas sobre ti que te moriría si las dijera. O peor aún, si publicara las fotos de aquella que esté en mi casa. No, tú no te atreverías a hacerme eso. Pues hay de ti si me quieres poner a prueba. Ese premio tiene que ser mío y punto. Adelante. Adelante. Ligia, ¿ya está lista la cena? ¿Cómo que la venganza es un plato que se come frío? Eso es mi inspiración. Me voy a vengar de esa ladrona. Oye, ¿tanto odio no te hace bien? Voy a tener que hablar con el director de tu escuela, mi amor. El director ya lo sabe todo, mamá. A ver, ya te suspirieron una vez. Y si sigues con la idea de vengarte, te van a expulsar. No me van a expulsar porque voy a hacer las cosas bien. Ay, ¿qué vas a hacer? No sé qué voy a hacer. Lo que sí sé es que Natalia va a sufrir muchísimo. Esa ladrona va a sufrir mucho más de lo que yo he sufrido por su culpa. Oye, me asusta mucho cuando hables así, ¿eh? Ay, no te asustes, mamá. Todo va a salir bien. Claro que todo va a salir bien, mi amor. Porque tú no te vas a vengar de nadie, ¿eh? Finalmente la venganza se regresa. Hay quien la es y lastima. Ey, nada. Basta. ¿Quedó claro? Quiero que te laves las manos y bajes a cenar. En este momento, mi amor. Sí. Vas a ver. Te juro por mi papá que me voy a vengar de ti. Te lo juro. Jóvenes, perdonen que interrumpa la clase, pero tengo que darles una información importante. El jurado del concurso y el consejo directivo de la escuela decidieron anular la premiación del concurso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Me imagino que saben las razones. Existe una acusación de robo de obra por parte de una alumna que declara que el cuento ganador es suyo. Pero eso es mentira y todo el mundo lo sabe. Pues ese es el problema. Hay diversas opiniones al respecto y creemos que lo mejor, para que no haya dudas sobre nuestro concurso, es que se repita. Ay, no puedo creerlo. No pueden hacer esto. Pues esa es la decisión del jurado. Se dará un nuevo plazo de dos semanas para volver a presentar cuentos nuevos. Y no se admiten cuentos que hayan sido presentados en esta versión. Pero eso es injusto. Yo gané el concurso. Me esforcé un buen. Bueno, si tú fuiste capaz de escribir el cuento ganador, pues yo creo que podrás hacer otro cuento igualmente nuevo, ¿no? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Nadie? Bueno, muchas gracias, maestra. Con permiso. Adelante. Qué injusta es la vida, de veras, ¿eh? Pues, pues, ya te topo. Dime, ¿ya te vas? Sí. Ay, no te vayas. Estoy súper angustiada. Mira, por mí no te preocupes. No pienso decir nada. Me tienes muy bien amenazada. No, no. Ay, perdóname, amiga. Es que no quería que contaras lo que pasó. Bueno, al menos no te saliste con la tuya. Amiga, perdóname. Me equivoqué. Lo hice por desesperada. Jimena, tienes que ayudarme, por favor. Yo tengo que ganarme ese premio. ¿Y yo cómo te puedo ayudar? Voy a robarle a Ligia otra vez lo que escriba. ¿Qué? ¿Estás loca? Eso no va a funcionar. Además, la tipa no es tan tonta. No te va a dejar acercarte a su laptop ni de chiste. Mira, si me ayudas, te prometo que comparto mi premio contigo. ¿Y eso cómo sería? Ay, pues, calculamos el precio al boleto español. Yo te doy la mitad. Sí, pero ¿y si no funciona? Pues, si no funciona, no ganas nada. Es el riesgo que hay que correr. Ándale, Jimena, por favor, ayúdame. Yo nunca quise que nos peleáramos. Bueno, está bien, te voy a ayudar. Pero no creo que tu plan funcione. Yo siempre me salgo con la mía. Amigas. Amigas. Ella, ¿cómo me vas? Me tienes que hacer todo lo que yo te hago. Adelante, Ligia. Ya está lista la cena. Hice algo delicioso para celebrar que cancelaron el concurso y que ahora tienes una nueva oportunidad. Ya sé, qué increíble. Y esta vez voy a ganar sí o sí, mamá. Estoy segura que sí, mi amor. Oye, ¿sigues con esa idea de vengarte? Confía en mi mamá, todo va a salir bien. Claro que confío en ti. Vente para abajo. Ya voy. Vámonos. ¿Cómo va ese cuento? Súper bien, ya casi yo termino. Oye, pues ya sabes, si quieres un lector crítico, aquí estoy, ¿eh? Gracias, amigo. Pero de verdad, ¿qué es, Ligia? Sí, a ver. Me da pena. Vamos, vamos, venga. A ver, déjame. Hola, Oigan, ¿alguna me puede prestar su credencial de la biblioteca? Es que se me ha perdido la credencial no lo pasado. Ay, la credencial, sí. Fíjate, justo yo estoy igual, ¿eh? A mí también se me acaba de perder hace como tres días. Ten cuidado, ¿eh? Porque la gente está bien viva por ahí. Mira, yo sí traigo la mía, así que quieres tener la práctica. ¿En serio? Ay, qué buena onda. Oye, ¿y si vamos ahorita a la biblioteca antes de que empiece la otra clase? Digo, tú tienes que sacar el libro por mí. Te juro que en cuanto lo termine de ocupar te lo regreso, ¿sí? Sí, vamos. No tengo problema. Vamos, vamos. Las acompaño. Ay, mi credencial, la mamá. No tengo problema. ¿Entonces mi laptop tiene un virus? Sí, uno que te borró toda tu información. Es que Natalia está loca. ¿Mira que hacer lo mismo de la vez pasada? Más bien, hizo algo mucho peor. Literalmente, te borró todo, todo lo que tenías. ¿No tiene límites? Oye, pero ahora sí respaldaste todo, como quedamos, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿y cómo sabías que te iba a volver a robar tu cuento? Está desesperada y quiere ganar. Es tan predecible. Con esto demostró que es capaz de todo. Precisamente por eso dejé mi computadora en el salón, para que cayera en la trampa. ¡Mira qué viva! Muchas gracias, Natalia. Me da mucho gusto que hayas vuelto a participar. Ay, pues sí. No tenía de otra. Me alegro. Y espero que esta vez no vaya a haber ningún problema. Pues sí, yo espero lo mismo. ¿Ligia participó? Sí, fue la primera en llegar. Estaba un poco complicada porque tuvo un problema con su computadora, pero parece que pudo arreglarlo. Ah, pues, qué bien. Bueno, pues mucha suerte. En una semana tenemos los resultados, ¿eh? Sí, los esperaré ansiosa. Pásale. Con permiso. El que sigue. No entiendo qué fue lo que pasó. O sea, el virus que puso en su computadora destruye todo. Te dije que era mala idea. Capaz que las dos presentan el mismo cuento. Si eso pasa, voy a decir que ella me lo robó. Ay, ¿y tú crees que te van a creer? Pues tienen que creerme. Y tú me tienes que apoyar. Bueno, pues, tengo sentimientos encontrados por estar nuevamente en este salón para dar el resultado del cuento ganador. Miren, por un lado, en el concurso tuvimos un excelente nivel. Y los felicito a todos, de veras, por el esfuerzo realizado. Realmente fue sorprendente. Bueno, incluso tuvimos un cuento de una figura de la literatura mundial. Participó nada menos que el grandioso Julio Cortázar. Y, así como lo escuchan, Julio Cortázar se presentó en este concurso. Y el jurado se preguntó, al igual que todos nosotros, ¿qué hacía un cuento del escritor argentino Julio Cortázar entre los participantes? Y, pues, bueno, creo que la única que nos puede explicar eso es Natalia. Así que cuéntanos, Natalia, ¿por qué presentaste un cuento de Julio Cortázar como si fuera tuyo? ¿Querías engañar al jurado? No. O sea, fue una broma. Una broma. ¿Te parece correcto hacer una broma en el concurso literario más importante del colegio y del cual saliste ganadora en su anterior versión, que fue cancelada por la acusación que recibiste de plagio? Yo... Yo... Yo puedo explicarlo. Ah, no, claro que lo vas a explicar. Tus padres ya están esperando en la dirección para que nos expliques qué fue lo que pasó. Así que, por favor, vente a la dirección. Te alcanzo allá en un momento. Esto habrá que hablarlo con calma y aclarar exactamente qué fue lo que pasó. Pero, bueno, estoy feliz de poder entregar el primer lugar a la misma persona que ganó el concurso pasado. Pido un fuerte aplauso a la ganadora del concurso, Ligia Palma. Muchas, muchas felicidades, Ligia. Muchas felicidades. Por segunda vez ganaste el concurso del cuento. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Natalia. ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Pásale. Gracias. ¿Te obligaron a venir tus papás? No. Yo vine porque quería hacerlo. Lamento muchísimo haberte robado tu cuento. Me porté pésimo contigo y además me di cuenta de que todo lo que pasó fue por mi culpa. Yo también lamento mucho haberte humillado, pero ¿me obligaste a hacerlo? Sí, lo sé. Me equivoqué. Y tú me diste una gran lección. Pero, pues a pesar de todo lo que pasó y aunque no lo creas, le agarré gusto a la escritura. ¿De verdad? Me da mucho gusto. Sí, de verdad. Y, pues, como estoy castigada como medio año, pues ya te imaginarás lo que voy a hacer con mi tiempo libre. Pues espero que lo disfrutes. Yo espero que disfrutes mucho de tu viaje a España. ¿Me perdonas? Perdonada. Gracias. Ay, ya me siento mejor. Yo también. ¿Ya quieren ordenar? Sí, pero queremos que nos recomiendes algo porque venimos a festejar. No, no me digas que ganaste el concurso. Por supuesto. No inventes. Qué padre. Felicidades. Muchas gracias. Qué bueno. Don Tomás. Don Tomás, venga. ¿Qué crees? ¿Qué? Ligia ganó el concurso de cuentos. ¡Ah! Ay, me alegra muchísimo. Sí. Espero que traigas una copia para que la podamos leer. Aquí tengo una copia que me dio la escuela. Oye, ¿y qué pasó con la chava esta que te robó el cuento? ¿Te vengaste de ella? Uy, y que lo digas. Vaya que entendió bien el dicho de la venganza es un plato que se come frío. Espero que no haya pasado nada grave. Pues en realidad la hice caer en su propia trampa, pero me dio mucha pena. Ya no quiero volver a sentir eso. Aprendí que no vale la pena vengarse cuando se siente mucha rabia. Eso es muy importante. Y me alegro mucho de que todo haya salido bien. Mejor de lo que esperábamos, don Tomás, porque ahora mi mamá y yo nos vamos a España. ¡Ay, estamos felices! ¡Jolines, que eso me da mucho gusto! ¡Ay, tío! Espero que disfruten mucho su viaje. Y nosotros vamos a leer este cuento con mucho interés. Muchas gracias, don Tomás. La verdad es que ya me siento muchísimo más tranquila y aprendí muchas cosas. Oigan, pues ahora es momento de pedir algo y celebrar que ya nadie tiene que vengarse de nadie. Ahora sí a comer calientito. Ya nada frío. Bueno, en honor a la escritora, no se les ocurra pagar. ¡Ay, no creí! ¡Gracias! ¿Qué va creer? ¡Ay, no, no me gusta mucho más! ¡Vosotros le echamos a la fe! ¡Sí! ¡Todo lo que nadie ve! ¡Hanando sola! ¡Todo lo que hoy quiera hacer!